Hicimos un gran partido y bueno, pero faltando cinco minutos nos ha faltado un poco de concentración. Porque yo hoy no puedo decir que el Atlético ha jugado un buen partido. Yo creo que nosotros hicimos un buen partido, lo que está claro es que había que meter el segundo gol para estar más tranquilo. Pero no lo hicimos y al final sufrimos, defendiendo un poco regular al final y bueno, ellos en una jugada te la pueden meter en dificultad. No lo sé porque siempre de todas formas cuando hay un resultado negativo siempre podemos mirar los cambios, pero cambio de PP era de todas formas obligatorio porque no podía seguir. Y luego al final, bueno, quería meter un poco Isco defendiendo un poco más a la izquierda, pero también teniendo un poco más el balón. Y ya está. Bueno, luego en una jugada, faltando cinco minutos, yo creo que no hicimos, no interpretamos muy bien los cinco últimos minutos. Porque había que defender un poco más juntos y bueno, no lo hicimos. Es un empate, pero yo creo que perdemos dos puntos, claramente hoy. Se podía tranquilamente sumar tres puntos con el partido que hicimos. Igual que el otro día, era un poco fuerte contra el Alavés, metiendo nosotros tres goles y ellos cero. Hoy yo creo que merecíamos un poco más. Pero bueno, esto es el fútbol, no lo podemos cambiar, es así, perdemos dos puntos, pero esto va a ser, va a haber liga hasta el final de todas formas. Bueno, porque no sé, sabes, hay que analizar, yo vi el gol y la verdad es que, bueno, no es que no defendemos. Esta vez estuvimos aquí, ahí en nuestro campo, pero no defendemos muy bien. Y una jugada, un pase en profundidad y estamos mal colocados. Pero bueno, luego lo tengo que analizar un poco más en detalles y bueno, hoy estamos un poco todos decepcionados. Yo soy entrenador, yo lo que me dedico a entrenar todos los días, fuerte, con ilusión, con la ilusión que tiene esta camiseta, este club. Los dos, los dos, lo primero, como tú decías, es el segundo gol, porque el segundo gol siempre te, siempre tiene más, más, más tranquilidad. Y también, bueno, los cinco minutos, porque nos ha faltado un poco de, un poco de, sí, un poco más. Ahora hay que estar tranquilo y lo somos y vamos a, vamos a pensar ya en el partido de miércoles y nosotros vamos a ir ahí para, para intentar ganar el partido, como siempre. Sí, pero yo no creo que nos ha faltado algo físicamente, nos ha faltado un poco más de concentración, ¿sabes? Defender un poco más juntos y con más, más energía. Pero no, la culpa no es el físico. Yo creo que estamos físicamente bien todos.